un gringo que habla muy bien español entonces lo tenemos invitados ya leí un poco sobre el currículo de natan y hoy natan nos va a presentar una charla que tiene un título bien interesante muy atractivo como ser un corroncho para muchos de los colombianos sabemos que los corronchos no son solamente peces cierto muchas es un término que hay veces se utiliza manera despectiva para las personas que habitan en las regiones costeras pero en este caso vamos a hablar básicamente sobre peces y en particular peces del grupo de los loricarios entonces lo natan hoy nos va a contar un poco sobre la morfología funcional del grupo natan es investigador del museo de historia natural de nueva york y como ya les conté tiene una amplia experiencia con peces suramericanos y es un permanente colaborador de grupos de investigación muy bien natan entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú la compartas les pido el favor a todos desconectar su audio desconectar sus cámaras para que no con gestionemos a la presentación de natan listo natan pues puedes presentar nuestra pantalla gracias luz voy a compartir mi pantalla un momento 1 si ya que está cargando está acá ya está bien estamos que estamos estás cargando sí ya ok hola a todos hola mis amigos colombianos mis amigos en el laboratorio de luz y mis colaboradores en pues parece que hay unos peruanos y venezolanos y otros entes acá bienvenidos a todos estoy muy emocionado a estar acá hablaros a ustedes sobre de los los corranchos las cuchas a que he dedicado mi vida para los últimos 17 años casi es un grupo muy interesante y muy diverso en sudamérica y hoy voy a hablar de la morfología de la morfología de varios aspectos de la morfología pero no voy a ir muy profundo muy profunda muy profundo a las relaciones la taxonomía del grupo este va a estar un survey de la morfología y descripciones no muy profundamente este es un voy a empezar con este busqueo de la presentación voy a introducir el grupo voy a describir unos aspectos del cuerpo external y es que el esqueleto axial y aletas el intestino la cabeza y finalmente voy a hablar de la boca de aspectos de la boca bueno los dos las cuchas las carachamas cascuros corronchos un aspecto muy distinto de este grupo es la boca y la variación entre varios tipos de la boca pero hay una gran diversidad de especies también más ahora más que mil especies este de esta cuenta es vieja una tremenda diversidad de morfología y ecología y este grupo se distingue distingue por por placas dérmicas osificadas afuera en el cuerpo cubriendo el cuerpo y tiene un cuerpo cobrado con con espinas como dientes se llama orontoros y es este bueno y tiene un disco oral en ventral y dientes que son muy localmente diversos como puedes ver en esta imagen la mayoría del grupo raspan algas y comen algas y detritas pero hay unos grupos que comen madera usando dientes como cucharas y mandíbulas especializadas para fuerza y un grupo grande de la familia tiene dientes en la magia que pueden invertir como puedes ver en este video y la mayoría del grupo son estrategias de equilibrio entonces ponen mucha energía en en sus sus jóvenes este puedes ver aquí los embriones son muy grandes y relativamente poco y tiene una amplia distribución en toda américa del sur tropical pero la mayor la mayoría de la diversidad es encontrada en las tierras altas de los de los oscuros de guiana y brasil y en las montañas de los andes y éste tiene mucha importancia para entender los patrones de morfología del grupo la mayoría de las especies en el grupo tienen colores apagados apagados de marrón y negro y gris con puntos y lineas pero hay unos grupos y unas especies con colores brillantes y tienen estos grupos tienen distribuciones diferentes los las especies que tienen colores brillantes la mayoría son viven en los ríos de los escudos de los escudos guiana y los escudos de brasil porque los ríos en los escudos tienen agua clara y la luz puede entrar el río hasta el bajo donde viven los los corronchos y por eso creo que el color es muy importante para la selección sexual en estos ríos en los andes hay ríos claros también todos los ríos no son oscuros pero y también hay algunos puedes encontrar ejemplares que tienen más colores más color que otros por ejemplo un macho un bien macho por ejemplo puedes ver mi cursor no sé luz no no lo estoy viendo no no ok hay que activarlo por aquí en esquina creo que hay una opción del powerpoint donde dice puntero láser ok papi no estoy hablando de este video esta maíz como un именно como ok bueno ¿comand L? L? bueno si me puedo seguir bueno en ríos de los años puedes encontrar por ejemplo unos que de estoma que son bien macho o que tienen más color que otros pero son ejemplares no son En general, las especies no tienen color brillante, solo unos ejepares aquí o allá. Vamos a mirar más cerca al piel y acercar una porción del piel. Y podemos ver las placas que son rojos aquí. El hueso está rojo en esta imagen y puedes ver arriba un orontoro saliendo del epidermis. Aquí, esta parte pequeña es el epidermis y esta parte más grande es el dermis. Y el dermis tiene dos partes, las trata compacta y las trata laxa. Y aquí, otra parte de piel donde puedes ver dos orontoros saliendo del epidermis. Y podemos acercar un orontoro y podemos ver que la estructura del orontoro es muy parecida a un diente. Es exactamente como un diente. Tiene una cavidad de pulpar en el centro y tiene una gora, un cap que es hipermineralizada como un diente también. Pero estos dientes son cobrando todo el cuerpo. Y por eso se llama orontoros. Y esta es una característica muy distinta de la familia lorikride y la superfamilia lorikride. Y vamos a mirar otra parte de piel de este género Ancestrus, el piel del jocico. En esta parte del jocico, del piel del jocico, puedes ver estas estructuras en azul que son células caliciformes, goblet cells, y podemos comparar el piel entre el jocico y el tentáculo. Y podemos ver que hay pocas células en el tentáculo que en el piel del jocico. Este es un aspecto muy interesante del Ancestrus, porque las hembras no tienen estas estructuras. Solo los machos. Y estas células tienen muchas mucinas ácidas y secreciones de sialmucinas con un alto valor nutricional. Y ahora no hay mucha investigación entre la alimentación de los jóvenes de Ancestrus, pero parece que los juveniles quizás están comiendo el muco del jocico de Ancestrus y están alimentando a los jóvenes. Pero las hembras no tienen nada de estas estructuras, solo el macho. Y el macho, quizás ustedes conocen, han visto un macho Ancestrus que tiene tentáculos muy grande, y un jocico con mucho muco, y este quizás es una alimentación para los juveniles. Vamos al esquéleto axial y las aletas. El esquéleto axial es muy robusto en todo el grupo de lo recorrido. Y este es un feature que es en común con muchos vagres del mundo que viven en el sustrato y en hábitos con corriente muy rápido. Por ejemplo, en Asia hay una familia Sysoridae que tiene también una columna vertebral que es muy robusta y tiene mucha fuerza. Y también en África hay otra familia de vagres Ancestrus que también tiene una columna vertebral. Parece que es una adaptación para la vida en las partes bajas, en las partes en el sustrato, para vivir en el sustrato de los ríos. En Sudamérica también los Asperdénidae tiene un columna muy robusto como este. Y la parte más robusta del cuerpo de los lorquídeos es la faja, la faja pectoral. Y aquí podemos ver este dibujo de la vista ventral de la faja. Y en 1984, Schaefer probé la fuerza de esta estructura con un experimento en que él pone un rango de fuerza en contra del cuerpo en la zona de la faja en dos direcciones, una dirección dorso-ventral y una dirección medial. Y en este chart puedes ver el resultado. La faja tiene mucho más fuerza en la dirección dorso-ventral que en la dirección medial. Esta es la fuerza cuando la faja se rompe. Y en cada vez siempre la faja se rompe en el centro, en el suture entre las partes izquierda y izquierda y derecha. Otra parte importante de la faja pectoral, claro, es la aleta pectoral. Y lamentablemente no pude encontrar una buena imagen del condilo de la aleta pectoral. Pero esta estructura no es solo para defensa, pero también puede hacer sonidos. Cuando un croncho adducta o jala la aleta al cuerpo puede hacer sonidos como una alarma y defensa. Es parte del comportamiento de defensa de este grupo. Y ahora la vejiga y el aparato de Weber. En esta imagen podemos ver el cráneo de un orosinclus. Y podemos ver una estructura posterior como un red con muchas ventanas. Entre que podemos ver al dentro del cráneo. Y esta estructura cobre el cápsulo para la vejiga. Pero la vejiga de los Lorcriidae es muy diferente, muy distinta que la vejiga en otros grupos de Bagres. En este dibujo podemos ver unas vejigas más típicas de Bagres. Una sola vejiga en el medio del cuerpo y variación en este tema. Pero podemos comparar este patrón en los Bagres normales, la superfamilia ciloroidea, o el suborder, con el suborder Lorcrioidea. Y aquí podemos ver que la vejiga no es una estructura en el medio del cuerpo. Es dos estructuras, dos lobos. Mediamente atrás de la cabeza, del cráneo. Y vamos a mirar un corroncho. Este es el primer dibujo que conozco de la estructura vejiga de los corronchos de Cranilab en 1929. Y podemos ver que las vejigas, este lobos, están adentro de un cápsulo de huesos. Pero las vejigas están conectadas al oído medio por unos hocicles, unos huesitos. Se llaman el tripus y el scafium. Y este, bueno, esta es una vista dorsal de la estructura. Y aquí podemos ver una vista posterior. Y podemos, en la vista posterior, podemos ver que las vejigas no son separadas completamente, pero son conectadas por un conducto transversal. O un tubito. Estos, claro que sí son dibujos, pero ahora podemos usar también un escáneo CT a ver con más precisión esta estructura en una vista posterior. En este podemos ver la vejiga, Sb. Y en el medio, hay un, puedes ver una estructura muy pequeña que es el triplus, Thier. Bueno, vamos a mirar la función de esta estructura. Esta estructura tiene dos funciones en peces en general. Una función hidrostática, que regular la posición en el agua, la profundidad, donde está narrando. Y otra función para ayudar a oír. Y vamos a considerar esta función. Si hay sonidos afuera del, en el ambiente, los sonidos entran el cápsulo entre estas ventanas en el hueso cobrando el cápsulo. Y los sonidos encuentran la vejiga. Y entonces la vejiga mueve, vibra. Y con las vibraciones de la vejiga, los huesitos, los hocicles del aparato de Weber, mueven. Aquí podemos ver el triplus, moviendo. Y entonces las vibraciones entran en el oído propio. Y en esta forma el croncho puede oír sonidos mucho mejor que peces y con una frecuencia mucho más alta que peces que no tienen un aparato como este. Y este aparato es muy similar al oído medio de nosotros, de humans. Aquí podemos ver que sonidos entran al oído exterior, encuentran el timpano, el timpano vibra. Y hay hocicles del oído medio, el martillo, yunque y estribo. Y estos hocicles transmiten las vibraciones al oído interior para que podamos oír. Bueno, esta estructura es interesante no solo por la función, pero también por la variación entre grupos. Este ejemplar es Loporocénticus. Tiene una vejiga muy típica del grupo. Y esta es una vejiga mucho más grande que es en el género acénticus. Y hay varios grupos que tienen una vejiga relativamente mucho más grande que la vejiga típica del orquíde. Y podemos ver con la magia mágica de Citi también una vista dorsal de la vejiga de acénticus. Esta estructura es muy grande y podemos ver en el centro, arriba, en la imagen, una estructura en amarillo, que es el tripus y el scaphium. Y en naranja son los otolitos, piedritas del oído internal. Bueno, y este es otro ejemplar, Orocinclas, que también tiene un cápsulo y una vejiga mucho más grande que la condición típica del orquíde. Bueno, vamos a seguir avanzando al intestino y la función de respirando aire. Y en este dibujo de Teregaplictis podemos ver el estómago SS y un ramo de la aorta dorsal que va directamente al estómago. Y con esta estructura unos géneros como Teregaplictis pueden respirar aire, pueden swallow aire, pueden subir de la superficie del agua y swallow, comer agua, o comer aire. Y el aire entre el estómago y con la capillaries, los capillaries de este ramo del aorta dorsal, pueden mover oxígeno del estómago a la sistema respiratoria. Y también esta estructura tiene mucha variación entre la familia. No voy a describir esto en muy detalle, pero hay un artículo sobre este Armbruster 1998 que propone nueve estados de esta estructura. Y estos estados representan diferencias en la presencia, tamaños, forma de divertícula. Hay unas especies con divertícula que, por ejemplo, estado 4 o 5 en Sudorinolipris. Puedes ver una divertícula en la forma de U, con muchas conexiones con la aorta dorsal. Y parece que pueden usar esta estructura para respirar aire. Y también hay diferencias en el grado de fijación del intestino a la pared de la cavidad peritonil. Si hay buenas conexiones con la peritonil, hay más apoyo para la divertícula para mantenerla abierta para respirar. Bueno, y vamos a avanzar a la digestión y fisiología nutricional de este grupo. Este grupo, la mayoría de las especies tienen un intestino muy grande. Unas veces más que 30 veces el tamaño del cuerpo. Pero tienen un rato de, una taza de paso intestinal muy rápidas. Pueden pasar comida entre la boca y el ano en menos de 4 horas. Unas especies en 45 minutos entre la boca y el ano. Y están pasando comida muy rápido, pero la comida no tiene mucho valor nutricional. Entonces, son maximadores de velocidad. Están intentando comer mucho con calidad poco. Hay especies de cronchos que comen madera, pero no tienen un estómago o intestino que funciona como el intestino de vacas o caballos. Es muy diferente. No hay fermentación, no hay microbios o celatos simbiáticos. No hay diferencias entre la microbioma, entre las regiones del intestino. La microbioma es muy parecida entre las partes proximal, mid y distal del intestino. Pero hay diferencias entre las regiones del intestino. Pero hay diferencias entre las especies. Y esto no entendemos mucho. Porque hay diferencias entre las diferencias entre las especies. Este es un resultado de un artículo muy reciente. Por mi colega, uno de los colaboradores de mío, donde comparamos los microbiomas de varios comedores de madera en el río Marañón del norte de Perú. Y diferentes especies en esta zona, en este río, están comiendo en el mismo lugar y la misma comida, pero tienen microbiomas diferentes. Y en este momento no entendemos muy bien el impacto o la razón de estas diferencias entre microbiomas. Bueno, vamos a avanzar a la cabeza, la parte más interesante del croncho. Vamos a empezar con el ojo y el opérculo de Iris, un aspecto muy distinto de cronchos. Este es el ojo de Tercopictis y podemos ver un opérculo, una península que hace un iris creciente en el ojo. En esta imagen, esta imagen es del ojo después de 60 minutos de exposición de luz, pero en oscuridad total, en total darkness, en la ausencia de luz, no hay o hay un poquito del iris. El iris es mucho más pequeño y se hipotetiza que el propósito principal del opérculo del iris es solo camuflar el ojo. El ojo tiene muy bien resolución orientada debajo del pez hacia adelante y hacia atrás. Pueden ver muy bien el sustrato adelante y detrás del cuerpo. Pero el opérculo no afecta la visión en este sentido. Parece que solo es para camuflar el ojo. Bueno, otro aspecto muy interesante de los cronchos son los orontodos evertables. Y aquí podemos ver en morado estos orontodos. Y en verde, en verde y oscuro, puedes ver el opérculo, un hueso muy importante para mover los orontodos evertables. En este dibujo de Ancistris, podemos ver la región del opérculo. Y estos orontodos que en este dibujo no están evertables. Y aquí podemos ver el mecanismo de los orontodos evertables. Es la rotación del opérculo, el OOP, esta estructura que cuando el opérculo es rotado, arriba, los orontodos evertables, que están en un serie de placas entre el opérculo y la cabeza, y vertan. Y esta es una adaptación, una especialización del opérculo en un grupo grande de cronchos. Tenemos solo un grupo, o unos grupos en el hipostómine que tiene esta estructura. Y podemos ver el resultado aquí, en este género Hoplian Sisters, que tiene esta estructura más especializada en toda la familia. Tiene solo tres ganchos y pueden evertir los orontodos hasta el hocico. Y esta es la cabeza de Hoplian Sisters y podemos ver los tres ganchos en morado y el opérculo en verde. Y este opérculo es muy especializado. Tiene una curva en la parte adelante que es importante para evitir a los orontodos mucho más que en la mayoría de los otros grupos de los orontodos. Y vamos a avanzar a la boca, el disco oral, que es muy bonito y muy interesante, muy diverso en este grupo. En otro estudio de este año con colaboradores, estudiamos los componentes del disco oral. En esta comparación entre especies, puedes ver diferencias en la cantidad de colágeno. En estas imágenes, colágeno es blanco. Y en el panache batifilis, a la izquierda, es puro rojo. No puedes ver casi nada de colágeno. No hay blanco. Pero empezando con panáculos albomaquilados, puedes empezar a ver colágeno. Y cuando llegas hasta astroplepes, es casi puro colágeno. Y el disco oral es lleno de colágeno. Y este, en este estudio, correlatamos la cantidad de colágeno con dos aspectos de la ecología de estas especies. El sustrato, donde viven, entre categorías de arena, madera y piedra. Aquí podemos ver la comparación entre arena a la izquierda, en el centro, es madera. Y a la derecha, es piedra, piedra madre. Y las especies que viven en sustratos de piedra madre, tienen más colágeno. Y también las especies que viven en hábitos con más flujo, tienen más colágeno. Y por eso, pensemos que la cantidad de colágeno, ayudan con attachment, con fijación a las piedras. Y con chupar las piedras. Es como un suction cup. Y si quieres hacer un suction cup, muy bien, un disco succion, necesitas una parte del disco que tiene fuerza a resistir la fuerza sacando el disco. Y pensemos que el colágeno juegue una parte muy importante con resistir la fuerza del flujo. También el disco oral, la parte superficial del disco, tiene muchos aspectos muy interesantes. Y puedes ver aquí, en esta imagen, una papila. Y la papila tiene cepillas, una zona de cepillas de unculi. En la imagen 3, puedes ver un enlargement de las cepillas. Y el disco oral es cobrando con estas papillas. Y las cepillas ayudan con raspar detritus y algas. Aquí hay otra imagen de muchas papilas de la parte del disco oral. Y en cada papila, en muchas, casi todas las papillas, puedes ver papillas gustativas. Y también puedes ver cepillas, zonas de cepillas para raspar, para ayudar con raspar sustratos. Y las cepillas ayudan con raspar, pero también son importantes para protección de las papillas. Son, son, son hicidos de keratin, como cabello y oños. Bueno, mi parte favorita de los croantos, las mandiblas. Podemos ver la función de mandiblas de tipos diferentes de lo requeridos. Un tipo de comedor, un comedor de medera, un probador de enredebrados y un algíbaro. Puedes ver la forma, es muy diferente entre estos tipos de cronchos. Y un aspecto muy importante de las mandiblas de los requeridos es la ausencia de una conexión entre los ramos izquierdo y derecha del mandíbulo inferior. Y por eso, por la ausencia de esta conexión, pueden mover sus mandíbulos con mucha más flexibilidad para raspar mucho mejor sus tratos que no son planos. Aquí tenemos una vista lateral del hocico de los requeridos y puedes ver en rojo la mandíbula inferior y en azul la mandíbula superior. Y la mandíbula superior mueve, en contra de un condilo de este hueso en verde, el misetmoid. La mandíbula inferior mueve sobre un condilo de otro hueso, el cuadrato, que no puedes ver en esta imagen. Hay muchos estudios históricos de la función de la mandíbula inferior de peces. Pero la función de la mandíbula de la mayoría de peces es muy diferente que la función de la mandíbula de cronchos. En esta imagen del estudio de Westley, de 2004, podemos ver una mandíbula inferior mucho más típico de la mayoría de peces. Y hay dos partes, hay dos huesos en la mandíbula inferior, hay un dentary, DT, y articular, ART. Y en el dibujo podemos ver las partes más importantes para entender la función del palenque. Si estamos mirando la mandíbula como un palenque, hay un palenque para fuerza entrando, el palenque, hay un brazo para fuerza saliendo del palenque, y hay un palenque para fuerza saliendo del palenque. Hay un brazo para abrir y cerrar el palenque de la mandíbula también. Y hay una ecuación relacionada con estas partes diferentes del palenque. Pero si estamos considerando la mandíbula inferior de los cáridos, es un poco diferente, bueno, es bien diferente porque no están rotando, moviendo sobre el eje longitudinal. Bueno, vamos a volver. Esta mandíbula típica de la mayoría de peces es parecida a la mandíbula de nosotros. La mandíbula mueve sobre el eje corto, pero en corranchos la mandíbula mueve sobre el eje longitudinal. Entonces, tenemos que cambiar el modelo de la rotación del mandíbula y añadir más partes. En este modelo podemos ver dos ejemplos. Un ejemplo de un algíbrido, un quiristoma, que es arriba. Y un ejemplo de un comedor de madera, que es abajo. Y el movimiento de la mandíbula hace dos conos, un cono mucho más largo y un cono mucho más corto. Y en verde podemos ver el brazo del palenque de fuerza entrando el palenque. Y hay una fila de dientes, que es la danía de TRL. Y hay un diente distal, que es F-out. No puedo usar mi cursor. Bueno, hay dos puntos amarillos. Y puedes ver que en el algíbrido, los puntos amarillos son mucho más largos. Estos son los dientes afuera y los dientes más, bueno, el diente distal y el diente proximal. Dime, dime. Presiona las letras C, M, D y L. ¿C, M, B? C, M, D y L. Sí, M, D, L. Claro que estamos viendo tu cursor. ¿Aquí? ¿Podemos ver? Ah, ok. Mucho mejor. Bueno, sí. Vamos a empezar de nuevo. Este es el brazo del palenque para fuerza adentro, entrando el palenque. Aquí podemos ver la zona donde el músculo adductor mandíbula es fijado a la mandíbula. Y este brazo in es la distancia entre el centro de esta zona y el punto de rotación con el condilo del cuadrato. Y también en esta imagen hay solo uno palenque afuera, este palenque al diente distal. Pero también hay un diente proximal, hay una fila de dientes y una diferencia entre los requeridos y la mayoría de los peces es que en la mayoría de los peces hay solo un diente distal que es en contacto con el sustrato o la comida. Unos más dientes quizás que son un poco más proximal, pero estos dientes más proximal no son tan importantes. Pero los coranchos tienen una fila de dientes, entonces la fuerza saliendo de la mandíbula es distribuida hasta toda la fila de dientes. Entonces tenemos un ramo, un brazo del palenque para fuerza entrando el palenque. Y este triángulo es describiendo las fuerzas, el palenque de la fuerza saliendo del palenque. Y la fuerza es distribuida entre el diente proximal y el diente distal. Pero en este otro ejemplo de un comedor de medera, la fila es mucho más corta, entonces la fuerza saliendo del palenque es mucho más concentrada en esta distancia más corta entre el diente distal y el diente proximal. También la mayoría de los dientes están más lejos del punto de rotación. Entonces esta es una forma de maximar la fuerza saliendo del palenque. La velocidad de la rotación del palenque es cambiando a fuerza en este ejemplo del comedor de medera. Y por eso puedes ver una diferencia en la forma de la mandíbula en el comedor de medera que en el comedor del alguivro. Y bueno, no hay solo alguivros y comedores de medera en lo requerido. Hay una diversidad de medera en lo que es interesante comparar el mecanismo entre estas especies diferentes. Y a medir cada brazo del palenque en estas especies diferentes y ponerlos en una ordenación de diferencias de morfología de la forma del mandíbula. Y podemos ver grupos de especialistas, por ejemplo, los probadores de envertebrados, los comedores de medera, los alguivros y raspadores de envertebrados. Y también podemos poner el árbol de relaciones en la ordenación y podemos ver, por ejemplo, que en el grupo de comedores de medera hay tres orígenes diferentes de los comedores de medera. Entonces hay evolución convergente en este grupo. Y también en los alguivros podemos ver dos grupos diferentes entrando en esta zona de Morphospace. Y finalmente, decir que unos lo requeridos tienen un diente muy especial, muy distinto, que tiene flexibilidad. Porque en un diente como este que tiene una región con menos mineralizado, hay una posibilidad de flexibilidad en este diente. Y con esta flexibilidad pueden también raspar mucho más mejor sustratos y sacar algas y detreras, otras cosas, envertebrados del sustrato con un diente flexible. Bueno, lo siento mi español malo, pero gracias a ustedes por escuchando. Y gracias a todos mis amigos colombianos para, bueno, para toda tu ayuda en todos mis proyectos en campo y en laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Nathan. Muy interesante la charla. Yo escuché la charla por primera vez a Nathan en el Congreso de Cali. Y fue muy, muy bacana, pues, como se ha venido estudiando todas las relaciones de los peces de la forma en particular con el ambiente, el hábitat del pez. Nathan, tú has, para abrir la sesión de preguntas, tú has encontrado alguna variación asociada con la elevación o, básicamente, hay variaciones asociadas con el tipo de ambiente, de hábitat, velocidad del flujo o tipo de sustrato. Bueno, esto es algo muy interesante. Es algo que quiero conocer mucho mejor. Claro que hay, 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 hay gradientes en la ecología de ríos de los Andes, especialmente. Hay una zona arriba de la zona de peces y los peces empiezan solamente con invertebradores, los astroblepas y los trichomyctores. Y en casi dos mil, dos mil quinientos metros de elevación empiezan los invertebradores. Y después, no sé, mil metros empiezan los alguívoros y los comedores de madera solo viven, solo empiezan a los, no sé, doscientos metros. Y solo viven allá porque hay la madera, los troncos que están irrigando de las orillas del río, están en esta zona, esta zona de erosión en los Andes. Y parece que hay una concentración de los comedores de madera, de la diversidad de los comedores de madera, en esta zona del Piemonte, en la elevación de, no sé, doscientos metros de elevación. Y no son tan común en otras partes donde hay mucho más, poco, hay mucho más poco madera, troncos en el río. Entonces, sí, claro, hay, 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 la distribución de varias formas y especialistas de lo requerido es muy informativa de la ecología del río. Es muy importante y muy interesante. Muy bien, muchas gracias, Nathan. Bueno, aquí hay varias preguntas. Vamos a dar, entonces, es... ¡Gracias!